Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maestra Lectora, un canal que va sobre libros. En el vídeo de hoy os traigo el wrap-up con todos los libros que he leído en el mes de junio. Por cierto, debo señalar que en el mes de junio ya hemos entrado en la nueva normalidad. Pero bueno, quedaos a verlo y espero que os gusten. El primer libro que leí en el mes de junio es El bolígrafo de Gel Verde, de Loí Moreno, que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela de ficción contemporánea. El protagonista es un hombre joven, padre de familia, con un trabajo estable, que pondrá su vida patas arriba por la desaparición de su bolígrafo favorito, un bolígrafo que tiene una tinta verde. Este hecho, que puede resultar tan simple, provocará una toma de decisiones por el parte del protagonista que desembocarán en una serie de acontecimientos que le harán cambiar por completo su vida entera. En general es un libro que está bien, aunque siendo sincera, me han gustado más otros libros del autor, como han sido Tierra o Invisible. Porque en esta novela el principio es un poco lento, tarda un poco en desarrollarse lo que es la historia. Sin embargo, debo decir que realmente la historia luego, cuando terminas el libro, es una historia bonita, que te da por reflexionar sobre tu vida, sobre realmente si eres feliz con la vida que tienes, que eso es interesante y está bien. El siguiente libro es Las memorias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela negra. Este en concreto es el cuarto libro de toda la saga de libros de Sherlock Holmes y es un libro con doce relatos que nos cuentan los diferentes casos en los que participa el detective Sherlock Holmes y su compañero, el Dr. Watson. Los casos en general son muy diversos, entonces creo que el que más me ha gustado o el caso que tal vez resulta más significativo para mí o que me llama más la atención es el último caso, que se llama El problema final, y es el que más me ha llamado la atención porque es en el cual participa uno de los personajes famosos de las novelas, como es el archienemigo de Sherlock Holmes, es decir, James Moriarty. Además, otra cosa que me gustaría comentar, aunque no recuerdo muy bien si es en este libro, en el siguiente o en el intermedio entre estos dos libros, porque realmente he leído los libros de Sherlock Holmes desordenados entre los libros de relatos y las novelas, pero el caso es que hay un personaje que desaparece, es el personaje de la esposa del Dr. Watson, la señora Watson, desaparece pero sin que realmente el autor explique muy bien qué es lo que ha pasado. Se puede suponer que se ha muerto, pero en ningún momento lo explican, entonces eso es un dato curioso. Más tarde tenemos Los zapatos de Valeria, de Elizabeth Benavente, que está enfocada para un público adulto y que tiene una temática de novela de ficción erótica. Valeria es la protagonista, una joven pretrañera que quiere perseguir su sueño de ser escritora, aunque no está teniendo mucho éxito. Menos mal que cuenta con la ayuda o el apoyo de sus tres amigas, sus tres amigas inseparables como son Lola, Nerea y Carmen. Un día Lola invita a Valeria a una fiesta en la cual Valeria conocerá a Víctor, por el que enseguida, instantáneamente, siente una atracción física importante. ¿Cuál es el problema? Que Valeria lleva años casada, realmente se casó muy joven, con Adrián, del cual piensa que está enamorada o que realmente está enamorada, pero su matrimonio no está pasando por su mejor momento. Es un libro que a mí no me ha gustado, aunque puedo entender que a ciertas personas les guste, porque puede ser un libro así muy fácil o muy rapidito de leer y tiene como un estilo muy sexo en Nueva York, con las cuatro protagonistas con esos perfiles tan marcados, de la pija, la más timidilla, la que le encanta el sexo y la escritora. Los perfiles realmente están muy claros y puedes asociarlos las protagonistas del libro con las de la serie en Nueva York, de la serie sexo en Nueva York. El caso es que yo este libro me lo compré en la cuarentena, ya me habían hablado de él porque tengo una amiga a la que le encanta, Elizabeth Benavente, y por ella me leí La magia de Ser Sofía, pero esta saga de Valeria la vi tan larga de tantos libros, que no sé realmente cuántos tiene, pero no me llamó la atención porque no quería meterme ahora en una saga de libros, de tantos libros. El caso es que no me planteé en ningún momento leérmelo, pero cuando hicieron en Netflix la serie y en la cuarentena creo que encontré el libro muy barato, no sé si me costó como dos euros, el caso es que me lo compré, digo el primero a ver qué tal y luego veo la serie. Sinceramente no me ha gustado ni el libro ni la serie, ya puse una foto en Instagram, realmente el libro me parece muy facilón, y luego la serie me he dado cuenta de que han cambiado muchísimas cosas, entonces no lo sé si a alguien le ha gustado la serie, o sea, si a alguien le gustó el libro, ¿qué le ha parecido de la serie? Por curiosidad, o sea, si os ha gustado este libro o os ha gustado la serie, escríbidmelo en comentarios porque siento curiosidad, porque sinceramente en Netflix han hecho lo que les ha dado la gana. Creo que menos algunas cosas de la historia original, realmente se lo han inventado absolutamente todo, han querido, creo que actualizarla mucho a la situación actual para hablar de muchos temas, pero la adaptación, en mi opinión, realmente la adaptación no es muy buena, a mí no me ha gustado ni el libro ni la serie. Después tenemos El regreso de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela negra. Este en concreto es el sexto libro de toda la saga de Sherlock Holmes, y ahí cuenta con una recopilación de trece relatos con los casos de el detective y su compañero, el doctor Watson. De este libro, el relato que más me ha gustado o que más me ha llamado la atención es el de los seis Napoleones, porque es el caso en el que se inspira uno de los capítulos de la serie Sherlock, que hablaba sobre unos bustos de Margaret Thatcher. Evidentemente, si habéis visto la serie y sabéis de qué capítulo os hablo, no es exactamente el mismo caso. A ver si inspira, porque estamos hablando de bustos de Napoleón y en este caso, en la serie, son de bustos de Margaret Thatcher, y la trama no es exactamente la misma, pero sí que es verdad que los guionistas de la serie se han inspirado en este caso del libro, de El regreso de Sherlock Holmes. Entonces, eso me parece curioso y quería comentarlo. Además, otra cosa que me gustaría comentar es que me estoy dando cuenta que me están gustando mucho más las novelas con todo el libro que va sobre el mismo caso que estos libros que recopilan doce, trece relatos de diferentes casos de Sherlock Holmes. Más que nada porque hay algunos casos que son más interesantes que otros. Entonces, como que a veces flojea un poco en algunos de los casos. Me parecen un poquito aburridos. Pero bueno, de todas maneras, está bien. Tengo la intención de leerme todos los libros de Sherlock Holmes, pero seguramente terminaré en la última novela de Sherlock Holmes, que estoy ahora, la de El valle del terror, y tal vez me dé un tiempo de descanso, al menos un mes, para descansar un poquito. Y supongo que luego terminaré con los otros, no sé cuántos me quedarán, supongo que dos o tres libros más de relatos. Finalmente, el último libro que leí en el mes de junio fue La vía de las telas de Anne Jacob, que está enfocada a un público adulto y que tiene una temática de ficción histórico-romántica. Mary es una joven huérfana que entra para trabajar como ayudante de cocina en la mansión Major, que pertenece a una familia rica que se dedica a la industria textil. Mary no tiene mucho que ver con la familia Major, pero se hará amiga de la hija del matrimonio, que es Caterina, y también le llamará la atención a Paul, el heredero de la fábrica o el heredero de la familia. Además, nuestra protagonista guarda algunos secretos que ni ella misma conoce, pero que la hacen tener una estrecha relación, un vínculo con la familia Major. Aún así, tendrás que leerte el libro para descubrir cuáles son los secretos que se ocultan en esa mansión. Es un libro que me ha gustado mucho, os lo recomiendo. Yo es un libro que me compré en la cuarentena, pero ya hacía bastante tiempo que tenía pensado que realmente me quería leer esta trilogía, porque en concreto son tres libros. Yo solo me he comprado por ahora el primero, pero tengo la intención de, si no este mes, el mes de julio o si no durante el verano, terminarme los dos últimos libros, o sea, los dos últimos, los dos libros que me quedan, perdón, de esta trilogía y seguro que sabraré más de ella en el canal. Bueno, y esto es todo por hoy. Pues si te ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. No olvides darle al botón de suscribir y también a la campanilla para estar atentos a todos mis vídeos, que recuerda, son los domingos a las 7. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Un beso!